El edificio de vinculación de la Universidad Autónoma del Carmen, UNACAR, es sede de la séptima edición de la Feria Nacional del Libro, en la que participan a partir de este viernes y hasta el 17 de junio, 18 casas editoriales, las cuales determinaron que los libros a ofertar fueran principalmente enfocados a niños y jóvenes, pues ante la pérdida de la lectura, buscan fomentar esta actividad. En esta ocasión, los fondos editoriales se abocaron un poco más al público infantil y juvenil. Entre los sellos editoriales que te puedo mencionar, destacan la editorial Random House, la editorial Emu, la editorial Trillas, la revista Algarabía, que es una publicación que de algunos años a la fecha ha tomado mucho auge, son temas muy frescos, muy joviales, muy digeribles. Especialmente dirigidos a público joven. Principalmente se busca el fomento, el fomento a la lectura. Durante el desarrollo de FENADEL 2019, habrán 16 presentaciones de libros, 10 talleres, 10 actividades artísticas entre teatro, música y danza, el ya tradicional concurso en voz alta, torneo de ajedrez, un ciclo de cine con 12 proyecciones de literatura en el cine y maratón de lectura, lo que permitirá realizar 148 actividades durante 10 días, donde incluso habrá venta nocturna. En el marco de este encuentro literario, se ofrecerá un homenaje a Maurice Salom George, presidente editor de la revista Voces del Periodista y Director General del Club de Periodistas de México, y David Filtenson, cronista y periodista deportivo mexicano, ofrecerá una conferencia. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.